El recuerdo, porque parece que es una cuestión de olvidos, que la señora Fernández cobra un sueldo del Ayuntamiento de Segovia prácticamente por asistir a los plenos y dar cada 12 días, cada 10, una rueda de prensa, porque está muy poco presente y no hay más que preguntar a las asociaciones, a las entidades, a quien mueve a la dinámica del tejido social segoviano, tanto en los barrios como actos institucionales, como actos relacionados con el turismo, culturales, deportivos, a ver cuándo está presente y cumple con su compromiso y su grado de implicación frente a los segovianos y más cobrando un sueldo municipal. Poco, escasito, escasito. Entonces, oír de su boca que hay escaso grado de compromiso y de implicación de los concejales, que la inmensa mayoría se han quedado con una vida privada exigua, porque trabajamos todos los fines de semana y ella no aparece en ningún acto y no hay más que preguntárselo a los colectivos. Vayan por los barrios y pregúntenlo, porque voy a contar una anécdota. Una vez que apareció en Nueva Segovia, una señora se acercó y le dijo «¿Y tú, Maja, quién eres?» y es la líder de la oposición. Con eso estoy diciendo un ejemplo del grado de compromiso, de presencia en la sociedad segoviana, que requiere también, además de gestionar, de resolver problemas, de plantear proyectos, de tomar decisiones, exige eso. Es lo más sacrificado de todos, seguramente, porque es una renuncia muy importante a la vida privada. Pero hay que hacerlo, porque los ciudadanos organizan cosas y se merecen que su ayuntamiento esté allí, respaldándoles con su presencia, apoyándoles. Entonces, esto no lo hubiera dicho nunca si no me mete los dedos en la garganta. Es que al final, por muy prudente que sea uno y que no quiere entrar en polémica y tal, cuando uno tiene la desfachatez de decir lo que ha dicho hoy, pues me coloca los dedos en la garganta y me obliga a vomitar lo que no quiero decir. Es decir, que me parece que se le olvidan muchas cosas. La primera, ¿quién tiene la responsabilidad de gobernar? No por nada, porque se la han encomendado los ciudadanos. Solo por eso. Y tiene que tomar las decisiones. No tiene que tomarlas al dictado de otras personas, que no han sido tan avaladas en las urnas. La primera es esa. La segunda, que cuando habla de vergüenza, estamos hablando de un partido que ha sido declarado por la Audiencia Nacional como una organización criminal. Cuidado con decir esto, porque ahí no estamos hablando de meteduras de pata. Solo estamos hablando de casos gravísimos que a mí me producen verdadera náusea, verdadera repugnancia. Y, segundo, no le permito que diga que determinados concejales no tienen el grado de implicación y de compromiso que tienen, porque no es cierto. Porque cada uno trabaja en la medida de sus posibilidades y sus circunstancias personales, pero todo el equipo de gobierno está cubriendo todos los actos y estamos en todo. ¡Gracias!